Yo era el jefe de campaña. Entonces, yo tenía que recorrer personalmente, con los dirigentes que me acompañaban, la provincia de Osorno. La provincia de Osorno, electoralmente, era bastante complicada, porque ahora es solamente San Pablo y Osorno y la costa. Cuando organizamos la última concentración de Frey, había más de 10.000 personas. Entonces, cuando yo tomo la campaña de Frey, sin ninguna esperanza de ganar, digamos, pero poco. ¿Por qué? Porque se nos van subiendo muchos independientes. Entonces, cada día tenía más participación, más gente, más personas que ayudaban. Antes, nosotros las campañas las financiamos de nuestro peculio personal. Ahora, por lo menos, no teníamos necesidad de sacar del peculio personal, porque recibías mucha ayuda. Había fervor. Me acuerdo muy bien de ese fervor, porque lo que te voy a contar, había antes de la Marcha de la Pátria de San Joven. Nosotros, para dar cabida y ser más originales en esto de la campaña, porque organizábamos fogatas. O, si no era con fuego, por lo menos, reuniones. Hicimos, entonces, en la fogata hicimos unos concursos en los barrios, donde la gente quería que se hicieran. Era organización voluntaria. Bueno, pero ahí hacíamos concursos de baile y de canto. Y, entonces, se seleccionaban porque veíamos tanta gente interesada que participaban, niños, niñas de todo, que iban a participar en la reunión final que iba a hacer en el Teatro de Raúl, que era bastante grande. Oye, entonces, se seleccionaban con jurados y con todas las cosas. El cuento corto es que terminamos con la gente gritando por Frey, y, todo un día entero, la gente de los que habían ganado los concursos las repetía hasta las ocho de la noche en Ragüe. Además, antes nosotros estábamos acostumbrados a las derrotas políticas, ¿cierto? Entonces, y veíamos, marcha de la patria joven. Por ahí la Adriana debe tener la marcha de la patria joven cuando parte de Osorno, porque parte de Puerto Món y todo, pero en Osorno nosotros concentramos la gente que venía del sur, porque venía en el tren, y los juntamos todos en la estación de Osorno de Ferrocarriles. Y dice, oye, parte de la patria joven, pero el fervor de esos niños. Yo les digo niñas para la patria joven. Cómo se vinieron y fue real. Yo soy el que inauguro la marcha de la patria joven y trato de motivar a esta muchacha joven. Pero lo que hace grande la patria joven fue, de verdad, todos los jóvenes que llegaron a Santiago, y lo que la hace más grande fue el discurso de Frey. Obviamente. Entonces, había fervor. Había mucha esperanza. No era el trabajo político que conocían habitualmente. Incluso, ya no existía el cohecho en el tiempo de Frey. Acuérdense que antes existía el cohecho. Entonces, es decir, uno que participó en aquello, y yo no era de los jóvenes, así que organiza. Yo me emociono mucho al ver la gente, la gente humilde. Es decir, toda la sociedad. Si eran muy pocos los que no eran freistas. Porque ni la derecha tenía candidatos. Entonces, nosotros eran muy pocos los que no eran freistas.